Valeria Natalia Martínez Bengoa, de 19 años, luego de concurrir a una discoteca en Tiriápolis junto a unas amigas, no fue posible ubicar hasta hoy en la zona, ni verificándose tampoco su retorno a su domicilio, cualquier información se ruega hacerla llegar. No solo que desapareció, sino que la persona involucrada directamente en el hecho, nadie la vio. Día y noche frente a la seccional 11 de Tiriápolis. El tema es no perder la fe y seguir, para mí ya va a aparecer, va a estar todo bien. Pasaron algunos días y un peón de campo encontró un carnet a nombre de Natalia Martínez. Las 48 primeras horas son fundamentales. Y yo le dije, está muerta, yo voy a buscar un cuerpo mientras todos van a buscarla, que aparezca con vida. Un final previsible pero no deseado. Cuando se cumplían los 22 días, fue encontrada semi-enterrada entre las pinochas en Laguna del Sauce. Se constata lamentablemente la tragedia, el homicidio. Todas las esperanzas que anidaban, se evanesen y empiezan los porqués. ¿Quién se llevó a Natalia? El joven de iniciales RBB. Capaz de confesar un crimen que no cometió. Natalia murió, punto, la mataron, punto. ¿La mató uno? ¿La mató dos? Esto es lo que no está claro. ¿Cuál ha sido el móvil de la muerte de Natalia? Natalia. Natalia. La noche del 19 de enero del 2007 quedó marcada por la misteriosa desaparición de una joven en Pidiápolis. La chica vino a bailar a la arrinconada y a su salida no quedó un rastro, ni sus amigas ni nadie supo exactamente qué fue lo que pasó con ella. Este es el caso Natalia Martínez Bengoa. En este lugar donde estamos, en este lugar físico, es en principio donde Natalia sale y está por acá. Es donde se genera el punto de partida de lo que termina lamentablemente en la muerte de Natalia. Lo que hubo previo fue recreación, disfrute, lo que hacen todos los gurises en verano. César, ¿cómo es posible que en la puerta de un boliche con tanta gente desaparezca una joven y que nadie lo note? No solo que desapareció, sino que la persona involucrada directamente en el hecho, nadie la vio. Yo esa noche, generalmente siempre salgo con ella, justo esa noche no la acompañé, fue con las amigas, 5 de la mañana por ahí, ya se retiraban del lugar con las amigas a buscar el auto para irse. Ella se detiene un poco más atrás porque se queda saludando al portero del lugar, que es conocido desde hace años, sobrañamos acá toda la vida. Y las chicas miran para atrás y ven que Nati se había detenido un poco más porque estaba saludando y despidiéndose. Y siguen caminando como hacia el auto y vuelven a mirar del cantero, veían que venía. Después se cruzó con otro conocido, que esta es la última persona que la vio y que estuvo parece que charlando con él. Y después una cuestión de minutos, o sea, es muy bien exacto el plazo del tiempo, pero la distancia también, 10, 20 metros. Si las amigas ven a una persona que dicen, si Natalia lo ven o no vamos más, pasa un auto y las amigas dicen, si Natalia lo ven o no vamos más, por un fulano, y si después cuando las amigas buscan, buscan, buscan y dan vuelta, las amigas en un momento se van hacia el lado de Piriápolis y frenan donde va a estar el puerto de Piriápolis, pasa un auto y le dicen, Natalia las estaba buscando. Y las amigas dicen, ¿cómo sabe el que nos estaba buscando? Previo a eso y ya en la puerta, las amigas le dijeron, no, nosotros nos vamos, si querés quedarte, quédate. No, sí, yo me quiero quedar, pero si vine con ustedes, me voy con ustedes. Hubo una ratificación de determinada conducta y posicionamiento que cambió drásticamente en un minuto treinta. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que yo me hago, ¿no? Las primeras 24 horas, ustedes, los especialistas del área de seguridad sostienen que son imprescindibles. Sí, sí, te digo más, la teoría más recibida te dice las primeras cuatro horas. Ahí está. ¿Y por qué entonces la denuncia se hace en la tarde? Porque no toman conocimiento y no fue un tema relevante para el entorno. Algunos porque estaban durmiendo y ni se enteró y otros porque pensaron que, bueno, que volvía. Esa mañana Claudia se despierta, bueno, sí, no estaba la madre de preguntas por Natalia, no, bueno, no estaba, no se van a la playa. Un ratito y cuando vuelven a la media mañana, porque se había ido muy temprano, ahí empieza a Claudia a llamar a las amigas y ahí se dan cuenta que no estaba Natalia, que no había llegado. Claro. Entonces ellas ahí, bueno, van, empiezan a llamar a todas las amigas, no aparece por ningún lado y en ese mediodía deciden hacer la denuncia. Y bueno, ahí se empezaron todos los primeros contactos con los testigos inmediatos, los familiares, bueno, la gente de la rinconada. Y de las versiones que ibas percibiendo en la medida en que estabas arriba del asunto, ¿había alguna que te resultaba más verosímil sobre esos segundos de esta ubicación? ¿Alguien que te habría dicho algo como que la había visto subirse a un auto? No, ahí te aparece todo lo que nosotros denominamos información chatata, o sea, te aparece de todo, que la vieron subir a un auto, que era de tal color, involucran personas, la vimos conversando con, y eso pasa a ser parte de la información que hay que investigar. La búsqueda conmocionó al país. La foto de Natalia aparecía día tras día en los medios de comunicación, al tiempo que cientos de personas se movilizaban en la vía pública reclamando el esclarecimiento del caso. La policía y los familiares acudieron a todo tipo de recursos con la esperanza de encontrarla con vida. Varias reparticiones de la Jefatura de Policía de Amadonado, entre ellas seccional 11 e integrantes del grupo de búsqueda de personas perdidas del Ministerio del Interior, procuran dar con el paradero de la joven Valeria Natalia Martínez Bengoa, de 19 años. El tema es no perder la fe y seguir, digo, para mí ella va a aparecer, va a estar todo bien. Cualquier información se arruiga a hacerla llegar a la seccional más próxima o a través del 911. Hoy no estamos preparados, en ese tiempo menos, que era cómo analizar una búsqueda, cómo trabajar una búsqueda. O sea, hay zonas muy agrestes en Maldonado también y hay que analizarlas, entonces había que hacer rastrillajes, recorrerlas, llevar imagen, poner en los viajes, conversar con amigos, ir, venir. El trabajo se extendió muchos días con mucha angustia. Ahora, yo varias veces recuerdo haber pedido a la población que no importaba el tipo de dato que le proporcionaran. Y ahí es cuando comienza todo a tomar, vamos a decir, como que la gente se empieza a compenetrar con el caso, ¿no? Y empieza a formarse toda aquella ola de buscar a Natalia Martínez, a ver dónde estaba, ¿no? Y este... Alarma, punto. Alarma, punto. Que la gente que la tenga se comunique al 099-51, que es mi cidular, que hablen conmigo y vamos a llegar a un acuerdo si la devuelven con vida, para ellos y para nosotros, que les puede convenir a todos. Eso es lo que yo les digo, que por favor se comuniquen conmigo, no con la policía, para que estén tranquilos. Me llama la atención el hecho de que la familia impulsa una búsqueda en paralelo con la policía. No se organizó, por lo menos no se planificó una búsqueda sistemática paralela, solamente que se fueron dando, se fueron creando grupos de búsqueda, algunos iban hacia un lado, otros hacia otro, con bastante improvisación. No había una metodología sistemática, fue una cosa media voluntarista, digamos. Sí, no era posible tampoco, digamos, armar organizadamente una búsqueda. Quiero agradecer a los amigos de mis hijas, que son de fierro, que han estado, a mis amigos, a mis familiares, a todos los que están al lado nuestro en este momento, que es tan difícil. Y mil gracias, la verdad que no tengo palabras, no tenemos palabras de agradecimiento para con ustedes, porque la verdad que la difusión ha sido espectacular y pienso que va a ayudar a encontrarla y espero que bien. Gracias. Pasaron algunos días y un peón de campo que cortaba a Chircas en camino a los Arrayanes, que da hacia el balneario de las Flores, encontró un carnet de una emergencia móvil a nombre de Natalia Martínez. Allí aparecería también su monedero, su cartera y una de las sandalias que calzaba. ¿En algún momento tuviste la esperanza de encontrarla viva, Natalia? En algún momento sí, pensé que la hubieran podido retener o que de pronto ella, por alguna razón, no hubiera querido volver, por unos días de pronto, pero cuando pasaron los días es como tú sabes que la máxima de la investigación criminal es el tiempo que pasa, la verdad que huye. Había unos videntes, se convocaba a videntes, ¿qué es que hacemos eso? No es que se convocara a videntes. En nuestro caso, o en mi caso personal, así como viene, así lo tomo y si me haga, digamos, lo que me aporte algo, lo tomo. Después lo tengo que llevar al juez y probarlo. ¿Cuántos videntes actuaron? Ah, mirá, yo me acuerdo de la unidad que estaba, me llamaron varios. Fue algo que a nosotros nos impactó mucho y nos motivó a estudiarlo. Pero darle a este tipo de cosas el rango de peritos, de colaboradores que es la justicia, de asistentes técnicos que es la justicia, me parece que es una equivocación. ¿De dónde vos capturás esa información espiritual, de imágenes? ¿Cómo hacés? Todos emitimos ondas. Yo cuando veía la foto de la muchacha no metía una onda para mí. Entonces yo para mí ya era una situación de un fallecimiento. Pero vos a la policía le encantaste la justa, le dijiste, no la veo más viva. No, no, no. Pedí para hablar después con el comisario a solas y entré en un despacho y le dije, él me dice, ¿qué opinaba yo? Y yo le dije, está muerta, yo voy a buscar un cuerpo mientras todos van a buscarla que aparezca con vida. Un final previsible pero no deseado. Un desenlace trágico fue hallado en esta zona de Solanas, el cuerpo sin vida de Natalia Martínez Bengoa, de 19 años de edad, cuando se cumplían los 22 días de desaparecidas. Faltando 15 minutos para la medianoche, ustedes observan cuando personal de bomberos y la policía están retirando el cuerpo de Natalia. Se está poniendo punto final entonces a este trabajo en el lugar donde apareció el cuerpo. se pida, lamentablemente, las informaciones son muy pocas a esta hora de la noche. No fue la búsqueda de la policía ni de la familia la que arrojaron resultados sobre la muerte de Natalia. A un mes casi de su desaparición, de casualidad, unos jóvenes que estaban merodeando esta zona boscosa encontraron el cuerpo, a metros de la laguna del South. ¿Y cómo fueron llegando al encuentro del cuerpo? Bueno, el cuerpo aparece porque habíamos tenido un episodio importante de lluvias. Ella fue enterrada detrás de una duna. Esa agua se ve que la voz parte de la arena. Y quedó la cabecita y una manito, la manito derecha de ella. Ese día, a mí me llama el director de investigación, casi me la había aparecido. El director creo que fue de la brigada antidroga, llama a Claudia. Y le dice que habían encontrado un cuerpo y que era el de la hermana. Lo que en ese momento es que... Todas las esperanzas que anidaban se evanesen y empiezan los porqués. Este es el lugar donde encontraron el cuerpo. ¿Tenés una idea de cómo estaba el cuerpo en esta escena? Sí, en realidad fue dejada en el suelo, incluso con uno de los brazos por debajo, como te decía hace un rato, con atada. Una buena cantidad de hilo de nylon entre el puño izquierdo y el muslo derecho. ¿Qué te dice eso? Una atadura rara. Conjeturando, pensamos que pudo haber sido para el transporte. La posición del cuerpo, en la zona donde se deja y el tratamiento que se hace del cadáver, habla, habla bastante. Primero, el no poner en determinadas posiciones deshonrosas al cadáver, en cierta manera, habla de determinado cuidado, o por lo menos no de un sadismo y una fuerte intencionalidad de esto. Esto es una suposición que tendría que ser ratificada, y yo no actué en el caso, tendría que ser ratificada en cierta manera, de que había determinado lazo de determinada afectividad, aunque parezca muy bizarro, determinada afectividad y cuidado con el cuerpo o con la persona en vida. En un momento hay una extracción debajo de las uñas de muestras de ADN. ¿Eso sirvió de algo en la investigación? ¿Colaboró con algo? Debajo de las uñas se pasa con la hoja de bisturí, se recoge todos los rastros que pueda haber para hacer ADN. Tengo entendido que Policía Técnica encontró un ADN. Encontró un ADN y no vinculó. No recuerdo si lo pudo vincular con alguien. Cuando uno amplifica este ADN, amplifica ADN de células que estuvieron en contacto, bueno, en este caso con el cuerpo, en donde fue encontrado. Pero yo te digo que si mañana hubiera en un lugar parecido a este un homicidio, y entonces alguien viene y dice que toma muestras de ADN acá, y cree que se identifica de quién es ese ADN que dio con el asesino, está equivocado. Está equivocado. Está identificando quién vino a tomar café acá. Punto. Y capaz que uno es el asesino y los otros no. ¿Ustedes pueden determinar con un grado de qué certidumbre la fecha de muerte? Es decir, ¿se puede dentro de qué parámetro eso? Eso es de lo más difícil que existe en medicina forense. En este caso, si te guiaras por los manuales clásicos, llevaba más tiempo que el real. ¿Porque el sol había afectado a eso? El sol, la humedad, el ataque del arbario. Había una avanzada de descomposición del cuerpo. ¿Ustedes descartaron el abuso sexual? Sí, lo descartamos. Si bien con las limitaciones que imponía el estado de descomposición del cuerpo. En prima facie estaban las prendas en su lugar y bien puestas. Tanto el pantalón como la prenda íntima. Ahora, ¿puede haber un cuerpo que ustedes se adentran en el mismo y que sean más las incógnitas que les genera que en realidad las certezas? Pasa eso. Pasa eso. Pasa eso y no es raro eso. Y tampoco es raro que uno haga una autopsia completa y no tenga la más mínima idea que de que se muere esa persona. La tragedia sobreviene. Natalia no está viva y se la presentan al padre. ¿Y tú estuviste en esa circunstancia? Sí, fue una experiencia muy en broma. Yo lo tuve que acompañar hasta la morgue para hacer el reconocimiento de su hija. Es una experiencia de las peores que puede haber cuando uno pierde un familiar. Y más cuando lo pierde en un hecho violento. ¿Y qué se vio ahí? Y lo que se vio ahí fue muy embromado. Porque yo me acuerdo que el papá lo que me dijo fue 22 años criando a mi hija y esto es lo que me devuelve. ¿Y qué era eso? Era su cuerpo, le faltaba una parte que era por el deterioro que da el tiempo, por las cuestiones reales. O sea, su cabeza en ese instante no estaba, lo cual me parece. Yo tampoco lo sabía. Son esas cosas que tenemos... Así que nos impactó a los dos. Nos impactó, digo, te lo estoy contando ahora y te mueve de una manera especial. Yo lo quise abrazar muy intensamente porque aparte son esas cosas que sentís. Pero me dice... No me quiso abrazar, me puso a distancia y me dijo yo te voy a abrazar cuando encontremos al criminal. Y te digo más, dice... Te quiero pedir algo. Prometeme que nunca lo van a dejar de investigar. A los seis meses de la muerte de Natalia, una nueva tragedia estremeció a la familia Martínez Bengoa. El padre se quitó la vida de un disparo delante de la foto de su hija. No dejó ninguna nota explicativa. Lo hizo justamente el día del padre. Esa noche a mí me llama el novio de Claudia en ese momento y me dice el padre de Claudia se pegó un tiro. Era una locura eso. Era una locura revivir todo de vuelta y multiplicado por dos. Y uno veía lo que sufría la familia, digo, ¿no? El mensaje era... Te la pintaban como la terrible familia. Parecía que era, no sé, la familia más pop del Uruguay. No, no, familia humilde como la tuya, como la mía, como la cualquiera de nosotros. Y se llegó a decir que era integrante de la CIA. A qué cosa. Que había sido policía encubierto. Y eso... Te calienta, te abronca. O sea, se recoge además, ¿eh? Pero eso, ¿cuánto debe haber influido para que el papá de Natalia se quitara la vida en algún momento? Y yo no sé si eso directamente, pero yo creo que el hecho que haya sido el día del padre tiene su significación. Yo soy un simple empleado, soy un vendedor de electrodomésticos y nada más. Trabajo para una empresa multinacional y nada más. Geber Martínez, padre de Natalia, se suicidó con la Magnum 44 de su propiedad. Estaba en la planta alta de la casa en el dormitorio y su mujer en la planta baja cuando ocurrió el trágico desenlace. Hiciste la pericia del papá de Natalia cuando el hombre aparentemente se suicidó. ¿Eso cómo lo viste? Y bueno, fue realmente muy impactante, ¿no? Ahí no tuviste duda de que era un suicidio. No, no, no. Todas las características, la información que se nos remitió en el memorándum policial sobre las características del hallazgo y demás, y las características de que presentaba las lesiones, eran absolutamente concordantes con un suicidio. Y me pareció que no había que plantear dudas en ese sentido. ¿Y esa gente qué vida tiene después de una tragedia doblemente? Esto es un mojón en la vida de todos los que participaron. Desde los que pudieron ser sindicados como culpables, a los que estuvieron cerca, hasta el propio boliche, porque al boliche de alguna manera también le pega. O sea que no hay una víctima, ¿no? No hay una víctima. Sí, sí, en esto, cada vez que hay una víctima y más de esta magnitud, esto se expande, se multiplica. O sea, te aparecen víctimas secundarias, terceros afectados. Y en este caso que tuvo una gran exposición desde el punto de vista mediático, mucho más. Los medios de comunicación, ¿cómo estuvieron en este tema y cómo deberían estar? Yo creo que tenemos un gran debe ahí. Ahí hubo una presencia masiva de medios que, por un lado, yo lo aplaudo, porque fue lo que permitió conformar esa cabeza de investigación. Pero cuando se forma un periodista no se lo forman estos temas, sin duda. Creo, además, que no es lo mismo ser analista en el tema, conocer del tema, que ser cronista, por ejemplo, en materia policial. Los medios que de comunicación generan el enorme riesgo de influir y de nublar el juicio de las personas que trabajan. Porque generan un estado que de opinión en el cual el juzgamiento es anterior a la obtención que de la prueba. Y entonces que sin darnos cuenta que terminamos trabajando para legitimar lo que ya el público sentenció. Y una cosa que sí realmente nos sorprendió es la habilidad que tienen y la capacidad de los periodistas para obtener la información antes, a veces, que nosotros o que la propia familia. ¿Los medios de comunicación te parece que jugaron a favor, en contra, que ensuciaron la cancha? Está verdad. Jugaron a favor para mantener vivo el caso. Se ejercía una presión en un caso público. ¿Eso servía? Sí. Que hasta si el juez hubiera querido, podía invocar alarma pública. Durante tres años, el caso de Natalia no arrojó ningún tipo de novedades. Decenas de personas pasaron por el juzgado, pero no se alcanzó a construir prueba con ninguna. En ese interín, los medios de comunicación se indican al conocido librero como el principal responsable por haber estado con Natalia hasta el último momento de su vida. Mañana estaría pronto el examen de ADN que se hicieron sobre cabellos aparecidos en el auto del empresario, dueño de una librería aquí en Piriápolis, que por ahora es hacia quien apunta la investigación. Claudia, ¿cuál es la relación de ustedes con este empresario? Sí, nuestro vínculo se ata al verano. Yo a mi hermana sí le transmitía confianza de que era un conocido mío. Ella lo conoce mediante... por mí, digamos. O sea, hipótesis hay muchísimas. Los ocupantes del auto, un BMW rojo, dijeron a la policía al ser interrogados que la chica estuvo cerca del auto, ni siquiera se arrimó y que luego no la vieron más. ¿Te acordás del librero del caso Natalia que tuvo mucha exposición y que fue sindicado como sospechoso en algún momento? ¿Qué recordás de eso? Tuvo demasiada exposición. Claro, fue la última persona que lo vio con vida. El librero y su acompañante. Porque la verdad que... Quedó estigmatizado. Quedó estigmatizado, sí. Y él dio mucho que hablar también. Son los datos que van apareciendo en una investigación, típicos, en cualquier investigación. En este caso en particular porque tuvo amplificación por la forma que manejamos el caso y por la presencia de los medios, sin duda. Y fue la figura que, en principio, poco menos que estaba ya definida como culpable. Quizás por una cuestión de que, no sé, de que alguien había que imputar, ¿no? Para darle color a la historia. En su momento trascendió a nivel de las redes sociales y todo lo demás. Y se generó como un personaje misterioso en torno a ese librero. En realidad era un empresario que tenía un local. El abogado del dueño de la librería dijo que prefirió dejar para mañana la presentación de un escrito donde solicitará que se levante la reserva para el resultado del ADN practicado a cabellos encontrados en el automóvil de su defendido. El examen de ADN realizado a cabellos extraídos del automóvil BMW daba como resultado que no eran de Natalia. Prácticamente en media rocha pasó por acá porque ella había estado un par de días en rocha y vivía en Piriápolis. En definitiva, al principio era lógico que para mí pasara todo ese desorden digamos en cuanto a investigación se refiere. ¿Por qué te parece que hubo un periodo de tanto tiempo sin pistas conocidas? ¿Qué impresión tenés de eso? Y ante la negativa de quienes estaban siendo investigados. Es decir, se cierra el círculo en determinado momento, se paran en la negativa y allí se tranca la investigación. Es común esto que ocurra. Entonces ahí es importante el desarrollo de los investigadores. ¿En qué pudo haber fallado la investigación? Porque demoró mucho. Al final definir un responsable costó un paso. Como ustedes recordarán, el caso de Natalia fue desde el principio, fue muy embarullado. Fue una investigación que costó mantenerla ordenada. Fue en algunos aspectos media caótica. Yo creo que ni las autoridades del momento la entendieron. Creo que el sistema todavía no estaba aceitado como para entender dónde ponemos los liderazgos y qué es lo relevante. Son procedimientos policiales. O sea, partimos de la base. No hay crimen perfecto. Lo que hay son malas investigaciones. No hay crimen perfecto. Todo comienza con una investigación de un efectivo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Maldonado que pacientemente examina otra vez la computadora que perteneció a Natalia Martínez Bengoa. Sorpresivamente, aquí el efectivo policial encuentra un mensaje de Natalia que le envió dos días antes de desaparecer a su mejor amigo manifestándole que estaba saliendo con un joven. De aquí en más, comienza una investigación que llegó en estas horas a la detención de siete personas que nunca antes habían declarado. Todas del círculo de amigos del joven que salía esporádicamente con Natalia. ¿Y cómo van dando con los responsables? O los que para ustedes eran los responsables. ¿Cómo van focalizando hacia allí? Para serte franco y sincero, esa persona vino de testigo. Fue citada como testigo. Para nosotros el implicado era otro. Amigo suyo, por supuesto. Ellos vienen, si conoces la Dirección de Investigaciones de Maldonado, es un pasillo y hay un banco tan sentado allí. Y hay una muchacha que viene a firmar su libreta esperando para pasar a orden público y escucha una conversación de los dos, del implicado y del testigo. Lo primero que hace cuando llega es escuché tal conversación. Prácticamente el individuo confesó ahí que tenía una gran participación en el caso de Natalia. Porque si no tuviera nada que ver, no hace ese comentario. ¿El comentario qué decía? Lo que recuerda es si lo puede decir de manera elegante. Dice, lo que te pregunten, negá. Yo no estuve, no vi, no sé. Inmediatamente, como escuchan eso y estaban para interrogar dos, los separan, empiezan las contradicciones. Pero ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí, evidentemente, el muchacho dice que fue lo que se le murió por un ataque de asma, que se asustó, que la dejó. Después empieza a decir que le arrancaron la confesión bajo coerción o malos tratos. Bueno, vamos a hablar de tortura. No lo puede demostrar. Y ahí empieza la... que se desdice, que va, que viene. Y en un momento salta lo que es la carga de la prueba, se te vuelve en contra, que eso lo conocés muy bien vos porque sos abogado, ¿no? Donde el juez te dice, bueno, si no me decís que no, que sí, que no, que sí, demostrame que sos inocente. La policía lo detuvo. Luego de confesar que él efectivamente estaba con Natalia la noche en la que la joven desapareció, contó en la reconstrucción con lujo de detalles qué fue lo que ocurrió. En su confesión, el joven dice que pasó a buscar a Natalia por la rinconada y que juntos vinieron en el auto próximo al boliche vértigo. Aquí habría intentado besarla y ella lo rechaza. Natalia sufre un ataque de asma y deja de respirar. Entre la ruta 73 y este camino de los Arrayanes, un peón rural encontró las pertenencias de Natalia. El peón en diciembre de ese año apareció muerto en un barranco. Asustado, el joven maneja hasta esta zona de Laguna del Sauce. Abandona el cuerpo y se va. Él cuando va a la escena del hecho hace una serie de reconocimientos que dan la pauta inevitable que él estuvo ahí. Claro, yo recuerdo haber hablado con el abogado de él y como que al hombre le quedaba alguna duda y hasta inclusive le preguntaron en reiteradas ocasiones y hasta el propio juez le preguntó al indagado. ¿Usted está seguro que usted estuvo, que usted no está encubriendo a alguien? Porque tenían la otra versión de que él estaba encubriendo. Bueno, en definitiva él terminó admitiendo todo. Él lleva al juez y a los fiscales y demás y hacen a la escena hacen la reconstrucción y después ahí el juez después, bueno, yo recuerdo que nos comenta bueno, esto se ha roto solamente alguien que estuvo en la escena es alguien que se lo homicida. El joven responsabilizado durante tres instancias va cambiando su versión de los hechos. Cuando un discurso es vivenciado o sea, yo relato algo que vivencié va a tener determinadas diferencias que cuando yo estoy inventando un relato. La estructura lógica... Eso lo podemos probar. Lo podés probar. Sí, claro, claro. En lo que yo leí en la sentencia judicial hay muchísimos elementos que hacen pensar en que hubo una vivencia de él en esos momentos. Lo cual no quiere decir que haya actuado solo. Yo me afilio a una tesis que hubieron más personas que él quizá no fuera otro material. Vos por un lado tenés la verdad de la justicia que dice yo a esta persona la sentencio a esta pena por homicidio con estos elementos se cierra el caso. La verdad de la familia de este muchacho que dice que es inocente que lo puedo demostrar. Pero pará. La verdad es una sola. Natalia murió. Punto. La mataron. Punto. ¿La mató uno? ¿La mató dos? Esto es lo que no está claro para mí. O sea, para nosotros nos falta uno. Uno o dos. Para usted nos falta uno. O sea, está en la tapa del libro ese. Lo curioso del caso fue que empezaron a aparecer los documentos en una larga extensión. ¿Como en secuencia? Como en secuencia. Ese dato fue bien interesante para nosotros porque desde el punto de vista de la investigación nos pautaba que por lo menos dos personas habían tomado ese camino de regreso. ¿Por qué dos personas? Una evidentemente iba manejando pero alguien que estaba en el lado derecho va tirando. revisaba algo y fue como desprendiéndose de cosas. El perfil del agresor en el expediente deja alguna duda. Primero, el perfil del agresor que se realizaron muchos que tuvo muchas evaluaciones psicológicas y psiquiátricas son tremendamente distantes una de la otra. Desde un trastorno grave de personalidad hasta una personalidad infantil y pueril con una disfrazia constructiva donde se le dificultaba tremendamente anudar algo por ejemplo o manejar cable. O sea que no tenía una motricidad fina ¿es eso lo que estamos diciendo? Exacto. Con ese tipo de difunción es difícil que pueda haber realizado y tenido la calma de atar transportar arrastrar tapar llevar documentación a 36 kilómetros etcétera etcétera. Si uno solo lo puede hacer lo puede hacer. Ahora, si su personalidad su manera de ser etcétera lo capacita como para hacerlo solo o sea ahí es otro cantar. Entro en la duda si tendría el coraje de hacerlo de arrojar ese cuerpo ahí si no está con otro y se ponen de acuerdo. Bueno, nosotros como bien dijiste tú nos guiamos siempre por la verdad material del expediente la verdad material del expediente indica que el caso está claro y que la persona que actuó actuó sola. Ahora, tampoco hay en el expediente elementos que permitan descartar rotundamente que pudiera haber habido otra persona. Pero bueno, eso quedará en el marco de las especulaciones. El juez descarta los intentos del joven de retractarse de su primera declaración aludiendo malos tratos de la policía y descarta también las pruebas de ADN que no coinciden con las extraídas de las uñas de Natalia. Pueden ser de cualquier contacto previo, dice. Una caricia deja células bajo las uñas. Por eso el juez Gabriel O'Añan los consideró autor responsable de un delito de homicidio y los sentenció a nueve años de penitenciaría. Ahora está en libertad. ¿Cómo lo leen eso? Es lo natural, entiendo yo. El que cumplió la condena y está en libertad. Pero ustedes son abogados de la familia, ¿no? Sí, sí, exacto. Debe ser bravo para la familia andar por la calle y encontrarse con el... Sin duda, sin duda. ...secino de la... Hijo, sin duda. Y es la justicia. ¡Gracias! ¿Qué vinculación tiene usted o tuvo específicamente en el caso Natalia Martínez? En el caso Natalia Martínez se da alrededor del año 2007. Yo recuerdo el expediente tenía once cuerpos, once piezas. Yo me lo llevé íntegro para mi casa, lo leí todo desde la primera hasta la última hoja. Y llegué a la misma conclusión a la que había llegado antes de estudiar el expediente. De que no resultaba de las actuaciones que habían llevado a la condena una persona las razones claras de la muerte de él y de esta chica y mucho menos quien la había matado. No resisto evitar esta pregunta. A ver, vos te agarraste el expediente, después te sentaste con tus compañeros de corte y les dijiste muchachos, miren que esto no está claro. Efectivamente. ¿Y ellos qué te dijeron? Bueno, ellos me hicieron los argumentos que están en la posición de la mayoría. Hay argumentos que son realmente importantes de fondo y otros argumentos que se hacen por si cuajan, digamos. Pero todo lo que era absolutorio, todo lo que era decir yo no la maté, todo eso quedó por fuera de la consideración. El joven fue condenado a nueve años de prisión, pero en mérito a la buena conducta, a los tres años y medio gozaba de salidas transitorias. En el año 2014 obtuvo la libertad. ¿Qué opinión te merece el hecho de que por lo menos el responsable hasta ahora del caso cumplió una condena y tuvo una libertad anticipada y ya está libre? ¿Qué es la justicia? Claro. Él pagó su pena. Pagó su pena. Ahora está en libertad. ¿Cómo lo leen eso? Es lo natural, entiendo yo. Es que cumplió la condena y está en libertad. ¿Cuatro años? ¿Cinco? ¿Cuánto fue? Sí, aproximadamente, sí. Lo que pasa es que obtuvo una reducción de la pena. Es decir, otra discusión filosófica podría ser si determinados delitos deben tener una pena mayor o menor. Pero bueno, dentro de lo que es el procedimiento fue, digamos, lo que la ley marcaba, ¿no? Pero ustedes son abogados de la familia, ¿no? Sí, sí, exacto. Debe ser bravo para la familia andar por la calle y encontrarse con el... Sin duda. ...asesino de la... Sin duda. ¿Y te parece que en algún momento a veces sucede que con el tiempo, con el aporte de algún testigo o alguien que de repente ya en la perspectiva del tiempo puede aportar algo? ¿Alguien? Yo creo que ninguna investigación es un caso cerrado. Ahí está. Nadie sabe todo ni todos pueden pretender conocer lo que es toda la verdad. ¿Qué aprendiste de este caso? Mucho. Volver a repetirle a todos los jóvenes que tienen que cuidarse que tienen que cuidarse mucho. En realidad yo creo que esto nos tiene que hacer pensar en todo lo que no sabemos de los vínculos. En realidad nosotros de nuestros hijos habitualmente no conocemos ni siquiera sus piques. Creemos que fueron a bailar pero antes de bailar hacen una previa que nunca sabes dónde es. Los hijos son más hijos de nuestro tiempo que de sus propios padres. Entonces nosotros tenemos que tener un margen ahí de acercamiento. En realidad es cercanía e inmediatez. O sea de cercanía en el ida y vuelta para estar y más en tiempos de mucha tecnología donde todo cambia y muy rápido y la inmediatez para generar la respuesta. Yo creo que vos sos alguien antes y después de este caso. Si soy alguien antes y después no, no. Yo quisiera saber la verdad pero la verdad la realidad no la verdad de la justicia no la verdad de la familia de los muchachos. Lo que sucedió. Lo que sucedió. El homicidio de Natalia Martínez marcó la historia criminal del país. Pasaron más de 10 años y lo que sucedió aquella noche aún sigue sin saberse exactamente. Para la justicia el caso está cerrado y el responsable condenado. sin embargo para muchos de los que intervinieron las interrogantes permanecen vivas. de las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.